En el caso de la hoy diputada electa Lorena Valles por un distrito de Sonora, fue otra circunstancia muy distinta a como el día de hoy una propuesta que sale de los clubes que vienen directamente de California y donde también aquí están presentes los de Irinois, que son los dos estados de la Unión Americana donde mayor número de migrantes duranguenses, que sea yo quien lo represente y quien preside esta junta directiva para que lo ponga a consideración de todos los miembros, todos los miembros votan por unanimidad y en este momento les acabo de tomar la protesta a Luis Ernesto García Barrón como nuevo y primer director de este instituto. ¿Cuál es el punto fundamental que hay que trabajar con los migrantes en este momento? Que necesitan el respaldo total cuando los están expulsando del país americano. ¿Pudiera haber una relación más terza entre México y Estados Unidos? Como que bajó un poco el discurso de Trump con el triunfo de... Entonces eso nos da mucho gusto de que el discurso del presidente de los Estados Unidos de Puerto Rico con el campeón triunfador del pasado domingo haya sido en una posición de conciliación, de concertación y sobre todo en el aspecto de respaldos y apoyos a ciertas políticas y una de ellas la política de migrantes. Gracias por ver el video.